Motivo de orgullo total en este departamento, queridos amigos. ¿Qué pasó? Hice lo que tenía ganas de hacer hace tanto tiempo. Me metí a un curso de actuación y finalmente puedo decir a todas luces que ya soy un actor. ¿En serio? ¿En serio puedo interpretar lo que queréis? ¿Qué? Siempre quisiste ser actor, pero por ejemplo... Neruda, estoy trabajando ahora. Neruda. Neruda, estoy trabajando. Piececitos de niño azuloso. Esa es Gabriela Mistral. Esa es Gabriela Mistral. No. Yo soy la Gabriela Alcayaga. Sí. También premio Nobel, pero de otra persona. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Como por ejemplo, la noche es nuestra, está estrellada. Ah, y con remate además. Ah, pero qué bonito. ¿Cachaste cómo me conecté? Súper bonito. Y una cosita más Shakespeareano, una cosa más tradicional. Shakespeare, también lo puedo hacer. A ver. No sé, aquí por ejemplo. ¿Ser o no ser? Qué ridículo. Aquí el dilema. ¿Escachaste? Una pequeña muestra. Esta es tu primera clase. Esta es tu primera. Es un curso online. Esto es introducción a la actuación, ¿o no? Es un curso online. No lo miren. Oye, yo lo encuentro bueno. La Pamela no sé, porque ella es más crítica. Y así quiere hacer estándar comedy. Estándar. Estás mal. Estás mal. Oye, lo que sí, tengo un problema. ¿Ya? ¿Cómo no más? Ahora, tengo varios problemas, pero este problema es de otro tipo. ¿Ya? Como yo ya estoy metido en el mundo de la actuación, obviamente que tengo amigos ya actúan. Estás metido en el mundo de la actuación. Obvio. Tengo amigos actores y actrices. Claro. Me codeo con ellos y tengo un amigo al que invité acá al programa. Ah, qué buena. El problema podría estar con la negrita. ¿Qué, me lo agarré? No, no. No, pa' merda. No sé, pero en una de esas. A este lo perdonaste. En esos dos años de lujudia. De pérdida. Como este susto. Lo que pasa es que es un amigo, actor, famoso internacionalmente, pero tuvo un problema con una amiga tuya. Ya sé quién es tuya. No, dos es mucho. Ya sé quién es. ¿Quién? Con una amiga tuya. ¿Quién? Que le dijo vieja cu. O con amiga tuya. Le dijo vieja cu una amiga tuya. ¿Pero cuál es el problema? ¿Que te puede enojar? No sé, pues. Sí, pues. Ah, yo no sé que le dijo vieja o cu. O sea, tiene razón. Ya, pero no me va a comportar. Ya, yo pensé que te iba a enojar. O sea, tú estás de acuerdo con lo que él dijo. Sí. Obvio. Todo más fácil, entonces. Este es el momento en que de manera cósmica suena el Tinder. ¡Oh! ¡Mira! ¡Los cinco! ¿Tú sabes quién es realmente? Recibimos con este aplauso a Lucho Ñeco. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lucho! 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 ¿Cómo está aún? Tremendo actor. Ya, cine, televisión, teatro. Ya, Luis. ¡Lucho! ¡Lucho! Lucho, por 40 minutos hablando antes. Tengo que preguntarle a alguien porque después me voy a decir algo. Hace como que no nos habíamos visto. Sí, pero un plan. ¿Cuál es? Es Noche de Ñeco. Hashtag Noche de Ñeco está apareciendo acá precisamente. ¡Lucho! 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 En un desborde de creatividad. Porque está Luis Ñeco con nosotros. Pero antes de meternos en la conversa negra, eso me tiene intrigado. Miren lo que tengo aquí. Adivinen qué es. Eso debería ser un lápiz labial, señor. Como una cámara secreta puede ser también. ¡Ay, no! Es Flawless. El modo más fácil, rápido, discreto e indoloro de remover el vello facial. No deseado. ¡Cállense! Sí, mamela. Es como una depiladora que parece lápiz labial. A mis señores y mis hijas le va a encantar. Flawless posee un cabezal de alta precisión que remueve el vello instantáneamente y sin dolor. Es hipoalergénico y suave para todo tipo de piel. Es efectivo, discreto y para estar siempre preparada. Lo puedes llevar en tu cartera o bolsillo como un simple lápiz labial. Nadie se podría imaginar que es una depiladora portátil. Encima, mira. Fíjense, me ve. Tiene luz para mí. Así que ya lo sabes, escanea ahora el código QR. ¡Ay, que me entretiene! ¡Qué gusto! ¡Qué rico! ¡Qué vibra por eso! ¡Vibra! Pero no duele nada. No duele nada. Escanea ahora el código QR en pantalla o llama al 223-27-18-18 para lucir un rostro limpio de vello facial con flóbulos. Ya lo sabes. Así es, si escaneas el código QR o ya vas a lograr pantalla, recibirás la versión recargable de Flawless, la cual incluye batería con iones de litio de alta capacidad con cable USB para poder usarlo cuando quieras. Así que, insisto, Flawless es otro producto exclusivo de Antena 3 Directo. ¡Gente, que responde! ¡Bravo! Hoy está muy bien, Chubo. Gracias por el regalo. Gracias. Gracias por el regalo. ¿Algo? ¿Qué regalas? Son para los vellos finitos que tenemos. Los vellos finitos. Ahí, Lucho, vamos a hacer la prueba. Ahí lo prendí. No, porque tú no tenés video finito. Eso sí, mira. Y fíjate que corta. ¿Y caché que corta, mira? Sí, bueno. Pamela, quedaste increíble. Oye, Lucho, estamos felices de tener esta acá. Es decir que para los hombres hay unas cosas que los peoros... Bueno, pero es muy parecido, pero es de mejor calidad. Sirve, sirve. Duele un poco, pero... No, porque esto es para los peyos de... Para los peyos. Para los peyos débiles. Para los peyos débiles, débiles. ¿Ya me cortaron la batería? No, lo apagó nomás. Estamos ahorrando. Sí, hay que ahorrar. Lucho, bueno, queremos hablar contigo de distintos ámbitos de tu vida. Vamos a hablar un poquito de la infancia, de la actuación, obviamente. De mi infancia. De la infancia. Sí, ni yo me acuerdo de la infancia. De la infancia. Bueno, vamos a tratar de hacer memoria. Yo hace mucho tiempo. En 1962. En el Mundial del 62. Qué horror. Un error universal. Qué horror. Sí. Un horror. Un horror porque es como mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo cuando tenía como ocho años. A veces pienso que uno tiene recuerdos de cuando chico, ¿no? Claro. Yo decía, ya, esto lo he olvidado a los seis, esto lo he olvidado a los siete. Tú comenzabas a cachar más o menos lo que estaba el mundo en esa época. Pero todo dentro de tu casa porque creo que a los diez años saliste por primera vez a la calle. Se han informado, ¿no? Sí, no, no. Yo era un poco así, medio más abierto. Era... Pero... Salía poco a la casa. Ahora también, ¿eh? He vuelto a eso. Me gusta salir poco a la casa. ¿Pero por qué no tienes muchos amigos? No, tengo amigos, pero no me gusta salir a la casa. Yo soy feliz dentro de la casa. ¿A cero? Sí. Pero en esa época de cabrón chico, ¿era por decisión tuya? ¿No te gustaba salir a jugar o era porque tus papás eran más aprensivos? No, no, porque mis papás eran un poco aprensivos. Pero además se podría haber hecho eso por sí. ¿Pero es que eres único hijo? No. Hijo único, único hijo. Único, único hijo. Suena bonito, ¿ah? Suena bonito. Suena bonito, sí. Único hijo, eres un hijo. Eres único, único hijo. Como Yoda. Es que estoy aprendiendo inglés, entonces me cuesta. Ah, el problema gramatical. Pero en esa época era mucho más fácil todavía porque viste que las calles eran más tranquilas. No, pues no te robas la bicicleta. No, fue una broma, no te robas la bicicleta. No, es la payaya. Claro, qué antiguo. No, porque quizás es lo que me pasa en serio. Cuando yo digo, bueno, en esa época yo tenía 7, 8 años y veis los autos que había en esa época. ¿Cuál eran? No, no, nada. ¿No había? No, como esos autos gringos. ¿Cachai que en Chile siempre? Como un auto gringo, antiguo. Y la gente tenía el auto por muchos años. Claro. No, no, no era cosa que cambiara el auto. Claro. Un auto era una inversión, lo tenías por muchos. Entonces, gente que se compraba un auto en el año 50, el año 65, cuando yo tenía 3 años, todavía no tenía. Y el 68 también. Esos lanchas gigantes que no tenían cómo estacionarlos. Entonces, ahí yo digo, bueno, ha pasado su tiempo. ¿Y leías? Leías un poco. ¿Cuál fue tu primer libro? Buena pregunta. Pero, Luis, ¿se dieron cuenta lo que hicieron? ¿Qué? Ustedes dos se reían al mismo tiempo del libro. Sí, porque yo me acordé cuál fue el primer libro. Yo reí. Sí, yo encontré súper buena la receta. Y la pregunta era buena. Y yo he hecho luchar a cada parada. Nadie le ha preguntado eso. Ni en CNN le han preguntado eso. Ni en CNN le han preguntado eso. Mira, hasta la vecina aplauden por la pregunta. ¿Por qué se reían? No sé, de un libro chico, de esos libros como que uno le... Historietas, tal vez, ¿no? No, no, sabes que nunca me han gustado mucho las historietas. Ya. No, te equivocaste. Te equivocaste. No. No le has gustado. No. Ah, no, no. No, pero hay gente que le gusta. ¿A ustedes les gusta? Sí, alguna. No, no sé yo, no. Porque ahora que están muy... Viste que ahora las películas Marvel y todas estas películas como... Me carga la serie, César. Pero que han... Son mentiras. Que se han transformado en súper... Son todo esto, películas de superhéroes, qué sé yo. Yo te juro, veía, claro. ¿Sabes lo que leía? Leía esas revistas como del Tío Rico, del Rico Más Pago, del Pato Dona. De hecho, cuando Chico imitaba al Pato Dona. ¿Y cómo te recuerdas? Qué pena. ¿Que crees que te lo haga acá? ¿Sí? No, 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 no. Era por si acaso. No. Era por si acaso. No, no, pero me acuerdo... O si te animabas, digamos. No. ¿Sabes de cuál me acordé yo ahora que mencionaste? Yo le quitaba a mi papá unas del Dr. Mortis. Ah. Esas eran buenas igual. Esas eran buenas. Pero es que... Inclusive parece que los niños se fascinan antes como son... Están los monitos para leer. Están los monitos para ver, digamos. Entonces son más fáciles. ¿Es tu papá? Mira, ahí estás con tu viejo. Mi padre, sí. ¿Cómo definen la relación con tu papá? ¿Por qué poner música artística? Porque no se va a poner chiste con el papá. Esto es para llorar. Esto es para llorar. Como equivocan los 80, los 80. Mira el estilo de Luis. Cáchate la camisa. Cáchate la camisa y cálcate la cantidad de pelo que teníamos. Amarillo pato. Sí, hasta con chasquilla. Con chasquilla. Esa época de haber tenido 12 años, por ahí. Sí, 12, 14 años. 12, por ahí. Sí, ya me toqueteaba ya. Y era otra escena, sí. Ya en esa época ya uno ya... Es como que venían de un carrero. Tu papá le gustaba como... Y aparte, como que era el curado. Venía mal herido de algún lado. Pero es que estás sin un hijo. Claro, está como... No, el hombre se servía. El hombre se servía. Se servía, ¿no? Se servía. Ahora yo creo que ahí está... ¿Sabes que yo nunca lo he curado, eh? No. No, pues es como de caballero antiguo. Claro. Como eso, o sea... Siempre, yo creo que estaba siempre. Aún ni, claro. Pero... Sobre todo cuando más viejo. Ya cuando los más viejos... Viste que las vejeras la pasan con piscolitas. Entonces mi papá, me acuerdo, se ponía en la casa como... Como al lado de una estufa. Estaba todo el día ahí meditando, güey. ¿Qué sé? Entonces tenía... Estaba en una casa chica, qué sé yo. Entonces estaba ahí al lado de la cocina. Y como en el primer modelo de cocina, siempre tenía su piscito ahí. Entonces estaba a medio paso. Se le acababa la piscola... Y seguía sirviéndose. Pero de verdad, de verdad... Qué rico, ¿no? Qué rico llegar a ese nivel. Qué rico. ¿Cuánto queda para eso? Qué rico. Pero los viejos eran así. Los viejos como de... De verdad, jamás. Jamás un escandro. Jamás un... Pero siempre mantenían la... Hay una historia curiosa con tu viejo que nace en un barco. No nace en tierra firme. Eso lo inventé yo, ¿eh? Lo cual es bonito. No, no, no. Es parte de tu propia visión. No, no, no. Pero la historia es la siguiente. Que los hermanos de mi padre, que caché, mi papá era el menor y ahora tendría como 100 años. Imagínate de lo que te estoy hablando. Eran todos italianos. Porque mi abuelo venía a Italia. Entonces llegó a Iquique. ¿Cachá? Y entonces la mayoría de los hermanos... Entonces el viejo era comerciante, que se hacía de todo. De hecho, medio que parece que era fabricar alcohol. No, en serio. Dicen que el mejor gin que se ha bebido en Iquique era mi abuelo. Le vendía gin a los ingleses, ¿me acuerdo? ¿Cachá? Entonces... Eso era venderle leche a la vaca, vos. Sí, vos. Y me acuerdo que una tía que murió, por supuesto, tenía la receta de todos sus copetes, de todos sus licores. Porque hacer gin es una cosa fantástica. Hoy en día sería millonario. Porque el gin está como de moda. Sí, vos. Está de moda. Es rico el gin. Es rico el gin. Pero dicen que deja ciego y cacho para agua, pero... Ah, bien. Pero es cantidad inicial. Es un problema mío nomás. Pero sí, tenés que estar chupando todo el día. Tenés que estar alcohólico. Alcohólico, no, es horrible. Entonces el viejo... Todas esas recetas se perdieron. Bueno, era un comerciante y estaba ahí, vendía las alas. De hecho, entonces, de repente hacía fortuna. Fortuna, digo, algo. Podemos darse vueltas. Se volvía a Italia, hacía unos cabros allá. Entonces la mayoría, si no todos, mis tíos... Y hacía hijos, cabrón, yo... Y hacía hijos. Sí, hacía, claro. Tenía unos hijos, vivía unos años, le iba mal, se volvía. ¿Cachá? Entonces mi viejo fue de los que nació acá. Ah, estamos hablando del abuelo. Sí, el abuelo. Tú decías de él. Mente tener el proyecto. Tú decías que era Lucho el de la receta. Pero es cierto que el polaja, cabrón. Es cierto que... Pero pensé que era el papá y dije, ¿cómo? ¿Cómo te vas a hablar del papá? Ñeco, pero el abuelo. Ñeco igual a él, pero el abuelo. Lucho, de hecho, si hubiera un momento, una conversación que hasta la mitad es normal en el programa. Es normal. Es parte del programa. No, ¿cachá? Entonces mi padre era, claro, así, en Iquique, como si creyó solo. Entonces tenía esa onda como de... Me acuerdo, para el parco mi viejo lloraba mucho. ¿Pero tu papá no te hizo en el barco? Porque tu mamá te parió en el barco. No, el papá. No, el que nació fue el papá en el barco. No, no puedo seguir conversando. Mira, mira, el abuelo tuvo a varios hijos. Uno de ellos fue el papá. ¿Lo dejó ataca, Lucho? ¿Lo dejó ataca? El papá de Lucho nació en un barco. O sea, la mamá de Lucho lo tuvo, digamos... No, porque el que va a parir... El asunto de mi papá era de los que no eran italianos, ¿cachai? Que nació aquí. Claro, hablemos de tu papá directamente. Lo creyeron aquí en Chile. Y se creyó en la calle, porque era como el abuelo, tenía muchos hijos. La madre de mi padre se murió muy joven. Muy, muy joven. Mi papá tenía como un año. Ojo. Claro. Entonces, pobrecito. Entonces, él se creyó en la calle, literalmente en la calle. Era como punga, así en la calle. De hecho, creo que en el puerto de Iquique, una vez que... Cabro, cabro como de... Un peluza en la calle, po. Entonces, yo me acuerdo, para las Pascuas. Le bajaba, yo creo ya con sus piscolas a mi tío. Le bajaba como toda la nostalgia y se ponía como a llorar, porque su vida decía, no sé, una pena. Por eso a mí la Pascuas no me gusta. A mí tampoco. No. ¿En serio? No, no me gustan los regalos. Ah. Es difícil. No me gustan los regalos. 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 Es que me estoy empezando a molestar con usted. ¿Dónde creen? Se quedan callados. Sí, en realidad. Oye, ¿de creen? Oye, en cuestión del dejo. Oye, en cuestión del dejo. Oye, en cuestión del regalo. No me gusta comprar. Me molesta esa cosa de comprar, hacer el arbolito. ¿Comprar regalo o no comprar? ¿Pero es una lata? No, sí, la cosa sí, porque además de ese arbolito, hay que hacerlo. Sí. Después hay que desarmarlo. Desarmarlo. Y la bolita se quiebra. Pero eso no te cambió ahora que... Voy a pasar a otro tema. Ahora que eres papá de un chiquitito, tiene tres años, ¿no te cambió un poco la perspectiva de Navidad? No. Tres años. O sea, no hay caso. No, no. De hecho, este año estoy bastante feliz porque nos armamos algo. Porque había que ir a buscar el árbol a la bodega, ¿de un departamento? Estaba el árbol en otro lado, ¿entendés? Y lo adoro. Tres años. ¿Qué tal? Mira, ¿querés conocerlo? Ahí tenemos fotitos de... ¿Cuál es su nombre? Piero. De Piero, mira. Ahí está, ¿eh? Ahí está recogiendo el pan en la mañana. Qué maravilla. Con un avión en otro lado. Sí. Ahí está, Piero Uncho. Es feroz estar de... Y de ir a arriba de esa panadería porque es muy rica. El bar condenación su bisabuelo. Ahí está. Ese es mi bisabuelo. Ese es mi bisabuelo. Exactamente. Una foto... Oye, espérate. Pero qué heavy porque hoy día los niños de hoy son como tener cinco en uno. Este es como tener diez en uno. Es como, no, tiene una energía desbordante, es una exquisita. Se levanta temprano y se acuesta tarde. ¿Y duerme siesta? Sí, poca. Es como, caché que los cabros hoy en día son como que dormir siesta es como que se pierde en un rato de la vida. Sí, duerme siesta. No, afortunadamente hemos mantenido la costumbre de la siesta. ¿Cómo te dice, papá? Idealmente. Pero qué idiota. Lucho. No, papá. Lucho. Lucho. El otro día me dijo Lucho. Ahí te está haciendo mofa. Sí, no, ahí estamos, estamos. No, si mi tío es actor, es actor. Es muy rico. El otro día me dijo Lucho. Lucho. No me quito de nada. Mira, sí. ¿Y a ti no te gusta? Sí, no, me encantó. Me encantó. Yo no tendría problemas que me dijera Lucho, pero se pierde esa cosa como de papá. ¿Lo buscabas? No. ¿Fue de Chiripazo? De Chiripazo. Estábamos en el museo aeronáutico, que es bien entretenido, fíjate. Hace un poco de calor eso. Si no, no es recomendable ir con calor. ¡Harto avión! ¿Y qué hiciste la moradina? Se subió a un pillán. Se subió a un pillán. Digo, ¿por qué este niño me quedó mal? Estaba con mi hijo en el museo. Sigue entendiendo. Ahora ya lo pasamos para el hijo. No es que lo hizo ahí en el museo. No es que lo hizo ahí en el museo. No es que una historia con el hijo. ¿Tú crees que todos los ñecos nacen en medio de transporte? En medio de transporte. No te entiendes nada. Ah, nosotros lo entendimos. Yo te pregunté si lo buscabas y tú me dijiste, estaba... ¿Lo buscabas que se me había perdido? No, si querías tener un hijo. ¡Ah! 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 Tú entendiste mal. Tú entendiste mal, Lucho. Advierto que yo también soy un poco... Me cuesta seguir en el libro de la conversación. Entonces, como tú me dijiste, yo te dije, lo buscaba y tú me dijiste sí. Y ahí te fuiste con la historia... Sí, no, no, no lo buscábamos. Queríamos en su minuto, sí. Claro. Si él te dijera, quiero ser actor, ¿cómo te molesta? Ah, no hay problema. ¿Te gusta tu carrera? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? A mí me pasa que, por ejemplo, con los más grandes... Martina tenía 22, Mateo tenía 18. Yo nunca los metí mucho. Iban a verme, porque saben que a su actor le encanta, ¿me entendí? Ahora que estamos, vamos al cine, qué sé yo. Cuando se van a las películas, está el Mateito y la Martina. Qué lindo. Este, quería decir, pero yo no soy especialmente como de esos clanes como teatrales, así, ¿cachai? Pienso ir pensando en la Amparo Noguera, Ponteo, ¿cachai? Que su papá, su hermano, todo el mundo metido ahí. O es que eso, otra gente. Entonces, claro, los cabros, es inevitable que se vayan formando ahí, ¿me entendí? O tengo amigos que son pintores, porque los cabros chicos pasan metidos en el taller. Yo nunca he sido mucho de eso, ¿ah? Como de meterlo en algo. Pero pienso que también los cabros pueden, tienen que tener su propia... Su propia vida. Su propia vida, ¿me entendí? Pero... Y yo creo que cuando un cabro te dice que quiere ser actor, es porque tú más o menos lo has formado en eso. O si tú eres músico, el cabro chico te dice, sí, papá, ¿sabes que yo quiero ser músico? Por ahí, no sé. Como que los tenía un poco que... Motivar un poquito. Motivar un poco más. Yo para la motivación soy malo. Como director técnico no te veas. No, bueno, soy malo para la motivación. No, en serio. De hecho... Pero hoy día, ¿cómo está el teatro? Y hay pocas teleseries, hay pocos lugares donde se puede traer... ¿Te gustaría? Porque hay mucha gente cesante, hay muchos actores cesantes. Aquí tú decís que es complicado tener un hijo que quiere actuar el teatro en los tiempos que corren. Es azaroso ser artista, es azaroso siempre. Obvio. A mí no me gustaría que fuera modelo. No. No, ni nada con la tele. ¿No? Fuera modelo. Nada, nada que ver con la tele. ¿Quién, el hijo del luchoñeco? No, mi hijo no me gustaría creer en qué vendí. ¿Pero a ti te ha costado mucho? Con Cháky lo he pasado muy mal. No, yo lo he pasado increíble. Ya, pues he ganado plata, está bien. Pero yo tengo una personalidad muy especial, po. Ah, estoy de acuerdo. Si tu hijo o hija no tiene una personalidad como esa... Estamos jodidos en esta comienzo. Porque yo creo que solito los cabros van encaminándose... Sí, también. O sea, no sé si tus papás alguna vez pensaron que tú te ibas a dedicar a la tele, que ibas a ser modelo, que ibas a ser conductora. Ah, se equivocaron entonces. Pero bueno. Se corrieron un poquito. Pero ahora mismo, igual han sido felices, po. ¿Cachai? No, pero fue broma. O sea, yo creo que tú misma te fuiste para allá, po. ¿Cachai? Porque por tu interés, porque algo te pasaba, que eso te gustaba, no te gustaba. Yo creo que los cabros van un poco. Es cierto que si tú ves... Lo que decía, mira, perdón. Lo que decía siempre, por ejemplo, ¿quién dijo esto? La mamá de un tenista, no sé si el cabro este, ¿cómo se llama el...? ¿Mazú? No, 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 Fernando... Fernando González. Fernando González, que decía, ¿qué pasa respecto a este chico? O el chino Río, o el mazú, qué sé yo. Estamos pensando, cabros, que te salen deportistas. ¿Qué pasa si tú, cachai, que tu cabro, chico, a los ocho años es seco? Pero seco para la pelota, seco para el tenis. Pero y todas las facilidades para que sea, obvio. Obvio, ¿cachai? Porque el cabro ya está demostrando... Interés. Por interés, y por difícil que sea, lo tenés que sacar del colegio, ¿me entendís? Porque ya comienzan con una carrera desde Chile. Distinta. Esto es una decisión. Yo creo que los cabros, hoy en día, yo veo también que de repente, sobre todo cuando te toca actuar con cabros en la tele, ¿no? Que son, por ejemplo, una serie que hice en el 13 que se llamaba Papá Mono, el Lucas Vergara. Lucas es un exquisito, y yo creo que debe tener a un Lucas, debe tener 13 años, por ahí, 13, 14, no sé, a lo mejor menos. Es un cabro que tiene, sin lugar a dudas, mucho, mucho talento. O sea, ese cabro no podría hacer otra cosa. Y claro, y los papás, creo que lo tienen estudiando en un colegio medio especial, ¿me entendís? Es con poca carga, porque obviamente el talento del cabro está en otra cosa, ¿me entendís? Pero una decisión de los padres cuando ven que el hijo tiene un talento muy a flor de piel. Yo creo que es lo que tiene. Sobre todo con cosas artísticas, ¿cachai? Porque no podía, quiero ser actor. Ya, está bien, es más zaroso también. ¿Y lo tuyo cómo llega la actuación, el ser actor? No, no, nunca había hecho nada al respecto. Yo estaba estudiando aquí, estudiando una cuestión, estudiaba biología. ¿Biología? Sí, más que ver. Y estaba dando la hora, obviamente, porque no era lo mío, eso. Lo pasaba bien. ¿Por qué estudiaste biología? Sí, no sé por qué quería. De hecho, quería en medicina, quería estudiar en medicina. Sí, pero cometí. Esto ya lo contaba, si toda esta hueá la había contado yo, pero bueno, en fin. Pero ¿por qué no seguiste medicina? No, claro. Es que no tenía ganas, en el fondo, si no tenía ganas. ¿Y estudiaste biología cuánto tiempo? Como tres años. Y ahí decidí, porque ya estaba comando la hora, me acuerdo un día, estaba con un amigo, como midiendo una toxina en la playa, de unas algas. Juan, las algas tenían, mira la lata grande. Ah, pero a todo ritmo. A todo ritmo, una lata. Estábamos, estábamos, como estábamos borrachos, obviamente. Mirábamos una toxina. Porque estábamos ahí en la playa, echábamos tomando vino en caja. Y me decían hace poco que me decían foca, entonces... ¿Te decían foca? Foca. Porque hay características inherentes a este cuerpito que tengo, ¿ah? Entonces, eh... El chino, el chino rellano, me acuerdo, que ahora tampoco se dedicó al acto. Es como representante de músicos. Ya. También se fue a otro lado. Debe ganar plata a raudar en ese juego. Sí. Pero no, porque le gustan músicos, como músicos de música extraña, así como de jazzistas, que son... Como que viven, viven en Europa. En festivales así como de música étnica, que se... Bueno. Cuento corto que estábamos entonces, eh... Borracho, tirado en la playa, que lata, están viendo... ¿Te imaginas? En una carpa, ahí tirado. Oye, tenemos que medir esta... Sí, ya, ¿cuánto? Puta, no sé, pero mira, tenemos que hacer la cuadratura, que las algas... ¿Qué lata? El tubo ensayo, medir, si está la toxina, si no está... O sea, no era mucho lo que había que hacer tampoco. Pero ya eso, ya te da lata. Entonces, estábamos ahí, entonces el chino me dice... Oye, Foca, ¿qué pasa? ¿Por qué no... ¿Por qué no te digas a otra cosa? Me voy a haber visto tan, tan poco entusiasmado. Lo que tu amiga te diga. Claro. Es que es como un par. Dice que era un par. Claro, ¿cachai? Oye, ¿por qué no te digas a esa hueá? Así esto no te gusta, ¿cachai? Imagínate la entusiasmo que le tengo que haber puesto al experimento. Y como, ¿qué, chino? Y tampoco eso me ocurría. Es que yo creo que tú tenés pasta para la actuación. ¿Por qué? Porque sí, porque en las peñas, en lo que se... En esa peña, cachate que antiguo eso. En la universidad hacíamos como que actuábamos, hacíamos chistes. Y yo cuando tenía que hacer presentaciones... Eres maestrónico. Claro. Entonces los científicos son mucho más rigurosos. Claro. En cambio yo hacía unas cosas que, por supuesto, a los profesores les cargaban. Porque yo hacía como todo un show para presentar la cuestión. ¿Me entendí? Me acuerdo. Diego, póngase serio. Claro. O sea, todas las películas, los tremendos personajes. Le agradecemos al Chino Orellana. Gracias, Chino. Grande, Chino. Gracias, Chino. El Chino es... Entonces, y comencé. Le dije, ¿en serio es chino? Cáchate lo motivado que está. ¿En serio, Chino? No, en serio. No te estoy agarrando por el huevo. Me dice, ya, bueno, vamos. ¿Y dónde? Ya, hazme la pega. Bueno, es como, ya, ¿y dónde voy? Dice, mira, yo conozco una escuela de un profesor que se llama Fernando González, que en esa época te estaba como... ¿Está muy aburrido mi cuento? No. Ah, perdón. Porque yo te caché que... No, la Pamela también tiene algo de actrito. Sí. Bueno. Tengo un padrastro. ¿En serio? Un padrastro. Un padrastro. Ah, pensé que tu padrastro era actor. No. Un padrastro era actor. Ah. Este capítulo está maravilloso. Excelente. A lo mejor es que yo tengo un padrastro. Y el cavitán de un barco. No, sabía que... ¿Quieres aclarar un... Claro, el cavitán de un barco. Me acordé... Y tomaba piscola. Sí. Y ahora le gusta el gin. No, me acordé de una actuación tuya. ¿De cuál? De Caradimo. Ah, buena. Buena actuación. Que fue heavy. Fue heavy, sí. Hay gente... Mi hijo... Mira, ahí está. Tú sabes que cuando fuimos a ver la película con mi hijo... Fui con el Maté y con la Martina. Fuimos a ver la peli. Estábamos ahí. Entonces, le dije, ya niños, vayamos a ver esto para que ustedes vean de qué se trata toda esta cuestión. Ya fuimos, estábamos en el cine. Llegamos al cine y ya estábamos como en la... La cola del cine y está... Esta película fue hecha para el pituquerío porque... Porque Caradimo era un astro dentro de cierta parte de la población chilena. De la elite, claro. Entonces, no podían creer que fueran a ver... Que el padre Fernando, como le decían, hubiera hecho estas cosas. Bueno, gracias a eso que el padre Fernando se aprovechó, hizo todo lo que hizo durante años. Claro. Entonces, tú, esta fue una película muy exitosa que tuvo... O sea, para el tema que está y todo, tuvo casi 500 mil espectadores. Porque es un éxito exitazo. 300 mil, pero ya es un éxito. Entonces, el gran público que fue a ver esta película. Era gente de clase alta. Y hubo un poco que eran como... Morbosos. Morbosos. Nada, como que despertaba un poco eso. Muy bien, Pamela. Sí, gracias. Muy bien. Y estábamos ahí y estaba todo el pituquerío. Entonces, ya estábamos en la fila para entrar al cine y todo. Oye, no, oye, déjame contarte. ¿Está el actor acá en la fila o no? Oye, sí, no sé qué. ¿Qué estábamos? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Se ríen así? Sí. Muy así. Llegamos, estábamos ahí. ¿Por qué todavía el Samusinaki era? ¿Estábamos en el Karadín? ¿Por qué el Karadín y el Frank Sinatra? ¿Por qué el Karadín y el Frank Sinatra? ¿Quién es el que pone la música? ¿Quién es? Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí le estoy haciendo cariñito a la de Javier. Oye, Lucho, pero... Oye, espérate, entonces estábamos ahí y entonces vemos la película, entonces en eso, antes de comenzar la película, literalmente al lado, había sentado un tipo, pero... Oye, y de reprodujo este mismo, Dalu, oye, es que esto es como estar en Hollywood, pues tengo al actor sentado ahí al lado, después te cuento. Y así como... Es agradable. Sí, bueno, termina la película y la niña, la polora que está ahí me dice, te voy a decir una cosa, pero así, con lágrimas. Ah, ya. Es que imitas igual al padre Fernando, me dice, es que... parece que conocí al cura. Seguramente. Al padre Fernando. Se ha casado ahí y tal. Bueno, pasó, entonces yo dije, chucha madre, va a comenzar todo esto. Era un cine, igual cine, no sé, no era el cine más grande del juego, entonces no sé con dónde lo estaban dando. Bueno, entonces yo le decía a los niños, ya, pues niños, apúrense, salgamos luego, hasta que salga toda la calle, va a salir medio oscurito. Y no alcanzaba y comenzó a salir la gente, comenzó a salir la gente, y en eso, como que nosotros no podíamos... Vamos a salir, yo estaba como parándose, como medio, va a salir medio piola, y no es una vieja. Oye, mira, ahí arriba está el payarro, está el actor, ¿qué hace el padre Fernando? Oye, oye, fascinante, te felicito, viejo. Al frente de todo. Oye, oye, genial, es que lo hace genial. Oye, y comenzó a hacer un pequeño foro con todo el pituquerido ahí. Y la gente como que ominaba, claro. No, el cuento es terrible, mira, esto no pasó, no, no, sí pasó, no sé qué. Eso está, el Mateo está al lado, y es muy pichulero el Mateo, no sé si se pueden decir estas palabras. Sí, ya la dijiste, ya hemos dicho cosas terribles. Hemos dicho cosas terribles. Entonces, la señora, que era una señora muy... Estaba muy conmovida con esto, el padre Fernando. Oye, es que esto es terrible, la forma en que tú has interpretado, porque la verdad que son los gestos, son iguales y todo, no sé qué. Entonces, ¿y este niñito quién es? Porque el Mateo está como escuchando. ¿Este niñito? Sí. ¿Este niñito? ¿Este niñito quién es? No, es mi hijo. Ah, qué simpático. Oye, ¿usted no escucha esta conversación? El cabrón tenía, tenía, Mateo tenía en esa época como 13 años. Claro, y en la escena, madre. Claro, en el cine. Entonces, yo miraba a la vieja, entonces... Pero es que es simpático. Entonces, Mateo le dijo, no sé, que era como un chico adolescente, no sé, yo soy el guardaespaldas. Ah, ja, ja, como soy el guardaespaldas. Y después dijo, no, soy su hijo. Y en la casa, él abusa igual de nosotros que en la película. ¡Hueón! ¡Sacador, poro! A la vieja se le dio. La vieja todavía está recogiendo la cara. La vieja todavía está recogiendo la cara. ¡Excelente! ¡Hueón, pero silencio! Pero silencio sepulcral. ¡Qué bueno! ¡Qué notable! Pero, Mateo, ¿qué te pasó? ¿Cómo decía algo así? ¡Está bueno el chisteado! Oye, y bueno, has hecho otros personajes dramáticos como Narcos, que también tiene una cualidad y una característica, es internacionalizar la carrera derechamente en la plataforma más importante hoy en día audiovisual que en Netflix. En Netflix. Sí, fíjate, dice... ¿En cuál? ¿En la Rejola? No. ¿En la Feño Rejola hasta ahora? Claro, claro. Ella estuvo en la última, claro. En la última, que es Narcos mexicano. Que es del origen del... Claro. Ahora, mira, este personaje fue bueno porque me lo... existió de verdad. Y lo bueno de este personaje es que solo aparece en el capítulo 1, pero me ha valido... ¿Sabés qué? Me ha valido ser... Muy famoso en todas partes, porque la gente... Gracias al cielo salía en el capítulo 1. Me mataron en el capítulo 1, me hubieran matado en el capítulo 10, no lo ve nadie, pero... Sí, por... Claro. ¿Duró poco? Duró poco. Claro. El cucaracha. El cucaracha duró poco, pero el capítulo 1 lo ve todo el mundo. Voy a ver la serie cuál veo, el capítulo 1. Claro. Y el personaje, fíjate, lo bueno ahora, hablando más en serio, que el director de esa serie, José Padilla, un brasileño, que ha hecho muy buenas películas, el tipo siempre me dijo, mira, este personaje lo vamos a tratar como si fuera un personaje principal, un personaje protagónico, y le decía, pero ¿cómo voy a ser un personaje? O sea, el protagónico acá es Pablo Escobar, sin lugar a dudas, pero... Pero este gallo, en la historia, y parece que fue en la vida real también, es que le permitió a Pablo Escobar pasar de ser un traficante de cigarrillos y televisores a ser traficante de cocaína. Y el que le dijo, hagamos negocio con esto. Entonces, el personaje lo trataron como si fuera un personaje con la importancia que tenía. Y eso, para mí fue una lección como decir, mira, así es la cosa, cuando un personaje chico, por chiquitito que sea, en la historia y en el tratamiento y en todo, se le da la importancia que tiene. Efectivamente, esa cosa que dicen, que no hay personajes chicos, es cierto. O sea, los personajes chicos pueden brillar tanto. Y además con la muerte agarra un tinte distinto, como más emblemático, más de culto. Y ahora yo ahí le puse de mi cosecha porque el escritor, que es un escritor que ha estado el guionista de serie importante, gringa, claro, el gallo hablaba de la selva del norte de Chile. Estaba puesto así en la acotación cuando yo, el primer texto que me dijo, decía, mister, I'm so sorry, pero in the north of Chile there is no jungle, there is a desert. ¿Cachai? Y me decía, ah, claro, verdad que hay desierto. Ah, sí. Ah, sí, claro. Y lo tenía escrito por aquí. Lo tenía escrito por aquí. ¿Cachai? ¿Pero qué te falta hacer entonces? ¿Hay algún personaje que todavía no te resulte? Muchos, pues, Pamela, muchos. Pero así, que tengas ganas y no ha funcionado. No, tengo ganas y no, me gusta hacer de todo, me gusta hacer de todo y siempre, ahora estoy viendo la posibilidad de hacer un personaje, hay dos posibilidades, una serie que vamos a hacer con Faula TV, el otro día salió información, así se puede decir, porque hay mucho celo en torno a la información que sale. Dice con Pablo Larraín. Claro. Una serie que va a estar con Amazon acá, que se llama El Presidente, que es sobre la historia de Jaube. Entonces ahí... Ay, pero si vi en el diario salió de los dos días. Pablo Escobar. Pero si salió en el diario. Salió en el diario, por eso se lo estoy hablando. Y, ¿cómo se llama? Ahí tengo la posibilidad de hacer dos. Que uno, que es el que hace los chanchuvios para Jaube. Porque resulta que, obviamente, el señor Jaube está en este momento en Estados Unidos y creo que todavía no hay juicio. Todavía no, está largo. Se ha propuesto varias veces. Todos sabemos o presumimos lo que hizo. Pero en rigor, no hay ningún juicio que diga, este señor es culpable o está aprobado que hizo esto. Entonces, obviamente, si los gringos están metidos detrás de esto, no vamos a hacer cometer la estupidez de decir que Jaube hizo esto cuando no está aprobado que lo hizo. Entonces, tengo la posibilidad de hacer ahí un personaje que es o el mano derecha de Jaube, que es el que hace los chanchullos. O otro personaje que el director quiere que haga, que es el malo de los malos, súper malos. ¿De la comedor? No, Grondona, el de la FIFA. Que era el malo, 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 malo. ¿Cachai? Que eso eran, como le gustan los argentinos, maletas con plata. ¿Cachai? Maletas con plata. Grondona está buena. Sí, pero es un personaje que estábamos viendo ahí porque... Pero igual, tan difícil ese personaje. Sí, pues difícil, porque Grondona además es más viejo y ahí habría que ocupar cosas como de caracterización. ¿Cachai de Grondona? Yo tengo un poco de doble pera, pero Grondona dijo, fuera. No, claro, claro. Como una cosa como así. Claro. ¿Cachai? Tengo mucha doble pera, no sé. Esto se puede, tú querés saber de estas cosas. Sí, se opera. Se opera, pero que hay como el pollo fuente, así como muy chupado, no. ¿Como el pollo fuente? No. El pollo fuente, el pollo fuente se engaña. El super vino, Luchito. ¿Cachai bien? Sí. Bueno, nunca he sido con mucho cuello, pero esta parte yo creo que habría que estar a chupárselo un poco. Estaba en tu mejor momento. Pero si te dan Grondona, no necesitas. No, ahí no. Pero para Nerúa lo que hacía era me ponía unas camisas. Hasta arriba. Nerúa también tenía su cuellito. Encordé un poco, pero me ponía unas camisas. Increíble, da el cocote. Claro, más para dentro. Te ayudaba. No podías estar todo el rato así. Si te pidieran hacer un personaje con músculo y no te gusta el gimnasio. Personificar a Cristian de la Fuente. No te veo. La vida de Cristian de la Fuente. Con el talón. ¿Qué músculo que tiene que tener? Fuera ahí. Ayer lo vi por la cuestión del Iron Man. Del Iron Man. No, es fuerte. Cada pierna es como, o sea, cada pierna mía. Pero lo harías porque yo creo que... Pero imposible hacerlo. Para eso tenías como reconstruirte el cuerpo. Perdón, hay gente que no... Ignacio, el musculoso siempre se me acerca. Porque yo, ¿viste? Viste que tengo este. Tengo este. Me lo voy a proceder a mostrar acá. Ah, la pantorrilla. Igual que yo. La pantorrilla gordita. Claro. La pantorrilla gorda. Es como la de... Entonces, eso parece que es muy difícil de construir. Sí. Entonces, tú veis uno, bueno, musculoso. ¿Cómo te estáis trabajando, perro? Sí, entonces tú estás ahí y de repente veis un par de musculosos y te están mirando. Entonces, ¿qué te pasa, güey? Como... No, no, disculpa, disculpa, Luis, que me acerque, pero te quiero preguntar. ¿Cómo trabajas tú? La pantorrilla. Que no tienes... ¿Cómo se llama? ¿Tienes un gemelo? ¿El cuánto? El trícepsural. ¡El trícepsural! ¡Estoy callado, Peter! ¡Qué maravilla! La rellené como la Yuris Alpino en el... No, no, sí. No, sí, ya se la rellené. Oye, ¿qué puedo preguntar cómo trabajas tus tríceps? Digo, bueno, nací así con la pata gordita, güey. Claro, soy de pata gorda. Tenemos más preguntas para Lucho. Queremos saber cómo trabajas tus tríceps anteriores. Pero antes, es momento de agendar los mejores panoramas del verano. Gracias a Felipe. La cartelera del Gran Arena Monticello, Jean-Philippe. Así es, el 18 y 19 celebra el Año Nuevo Chino en el Festival Chino. Viernes 25 y sábado 26, fiebre del sábado por la noche musical. Viernes 1 de febrero, Edo Caroy y su nuevo stand-up, Un Mundo Feliz para Morir. Y el sábado 2 celebra con Alejandro Lerner el aniversario 35 de Todo a Pulmón. Los mejores shows están siempre en Gran Arena Monticello. Breve pausa, muy breve. Y seguimos el departamento de la noche nuestra, invitado a estelar Lucho Yeko. Vamos y volvemos. ¡Lucho! 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 Bueno, no cansa. Lo podemos chutearte. ¿Te gustaría haber hecho un programa así? ¿Cómo? ¿Te hubiera gustado haber hecho un programa así? Sí, es que yo he hecho muchas cosas. Tú eres muy niña y he hecho muchas cosas. No, si te conozco. Sí. Sí, pero ¿qué hacés? Pero así que te dejen ser, yo 37. ¿67? ¿En serio? Pensé que hay más cable. No, gracias. No, en serio, en serio. Que te dejen menos. Bueno. Pero así que te dejen ser porque la televisión en general no deja ser. ¿Sabes que yo he hecho...? O sea, yo comencé en la tele el año a hacer como cuestiones... Comencé a trabajar en telenovela, el año 86. Cáchate. Y de ahí en adelante ya, telenovela, telenovela. Después comencé a hacer el programa ese, el chincolajote. Ah, sí. ¿Cachai? Y después de eso comenzamos con el de jueves. Y a partir de ahí ya hice... Entonces, en el programa el pollo fuente, el venga conmigo. He hecho harta cosas. Y en el de jueves hiciste... Perdona. Y en el de jueves hiciste... Millones de cosas. Había mucha libertad a propósito de lo que decía la mamera. Sí, sí. ¿Desde cáncer? Sí, po. No, ese era un programa que era un envión de energía. O sea, era un show en vivo todas las semanas. Entonces, yo a veces miro para atrás. Como que he hecho el ridículo harto en la tele. Como que ya... Porque he estado... No, en serio. He hecho harto el ridículo porque de verdad he hecho cuestiones fome, cuestiones entretenidas, cuestiones más o menos, ¿me entiendes? Entonces, como que tengo hartos carritos. Y he dicho varias cosas también. He hecho harto. Mira, inclusive me acuerdo el... Antes, espérate que te interrumpa. Dígame. Que... ¿Por qué le dijiste eso a la Pati? No sé. Pero le pedí disculpe. Quedamos íntimos, amigo. Se sorprendió. Sí. Quedamos íntimos. Pero déjame terminar el capítulo de la tele. Oye, sí. Después te cuento eso. ¿Qué te iba a decir? Que te estás mirando en este momento. Pregúntale eso. ¿En serio? Por favor. No, después hablemos de eso. ¿Qué te iba a decir? He hecho como harta cosa. Inclusive una vez me acuerdo... Después que cuando el Quique Morandé... Estábamos ahí en la red. Después del desjuego, el Quique Morandé se fue al 13. Cuando está poloneando con la Cecilia Oloco. Yo no lo estuve poloneando. Sí. Bueno. A ver, a ver, a ver. En un sentido figurado. A ver. si él no lo dice, ya no lo dice, yo lo veo. Es una relación sentimental. No sabemos. Oye, y nosotros nos quedamos animando el cóctel con... Con Felipe. ¿Te acuerdas? Con Felipe Izquierdo. ¿Cachai? Ay, me cae tan bien Felipe. ¿Son felices ustedes? Sí, lo hacemos bien. Entrevistamos a todo Chile. ¿Cachai? Como un late. ¿Me entendís? Imagínate en esa época. En un año de programa. Todas las noches. Más o menos entrevistáis a todos los entrevistados. Si, no hay nadie más. No hay nadie más. Dime si no. Oye, llamemos a fulano. Ya nos trajimos. Y al otro. También nos trajimos. A nosotros por agenda nos quedaba Lucho Ñeco. No nos trajimos la vuelta. Se nos acabó. Se nos acabó. Pa' Vite. Pa' Vite. Pa' Vite. Obvio. No. Si no es mucho. Y los productores también. Ya. Bueno. El espectro es chico. Bueno. Entonces he hecho harto. De verdad. Harta. Mucho. Y en virtud del tiempo. Estoy apoyando la pregunta. Llamó la atención. No se da mucho hoy por hoy. Te disculpa. Ya como que. No. Nadie lo hace. ¿En serio? Ella me dijeron. La Patricia y la Raquel me decían eso. Me decían. Oye te agradecemos. Y yo le decía. Pero bueno. Pero si la cagué. Pero disculpa. ¿Por qué no? Y la verdad que. Música. Música chista. Ah no. No es música chista. Es como el momento en que yo digo que la cagué. A lo mejor. Puede que me ponga a llorar. Por si acaso. Por si acaso. Pocas la foto. En virtud de nuestra continuidad profesional te pedimos si puedes botar una lagrimita. Claro. Obvio. Oye. No. Porque mira. Yo. A ver. Cuando escribí eso. Cuando escribí eso. Lo escribí como de. Como de embalado. De caliente nomás. De punto. Como de embalado. Como una choreza. Después me pillaron aquí mismo. En este mismo canal. Estación Televisión. Saliendo de otro programa. Me pillaron del primer plano. Oye. ¿Qué opinas tú de lo que dices? Y como. Casi cuando. A todos nos ha pasado que te sorprenden. Tú no estás muy preparado para decir. Después dije. No, no. Si sostengo lo dicho. No sé qué. Otra boludez más grande. Y la verdad que. Me di cuenta. A ver. La mitad de la gente en la calle. Me. Te felicito. Claro. Oye. Que bien pelado. Oye. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que eso. Esa parte de vieja. Blablabla. Porque claro. Porque nadie se atreve a decir nada. No es porque mucha gente también lo cree. Sí. De acuerdo. Pero así como. Así como me felicitaban. Las otras personas. Me dice. Sobre todo en las redes sociales. Cachai. Que obviamente estirar la piedra. Y esconder la mano. Cachai. Entonces yo de repente dije. ¿Sabes qué? Estoy haciendo noticias. Y no me gusta ese lugar. A mí me gusta. Como te digo. Están en mi casa. Piolas. Pasando lo más piola posible. Cachai. Y de repente dije. Qué lata estar haciendo noticias en esta cuestión. Porque el programa es farándula. Y te están llamando. Y qué opinas. Y qué opinas. Y qué opinas. ¿Viniste a primer plano? Sí. Pero lo que te quiero decir. Pero vine a primer plano por otra razón. No vine específicamente por eso. Ah. Pero se tomó como que fuera de. Sí. Lo sé. Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Cachai. Las redes sociales. Lo que sea. De repente. Sí. Y de repente dije. ¿Sabes quién hay que ver esta cosa? Y yo tampoco. Tampoco. O sea. Lo que me gustaría es. Algún día. Si me encuentro con la Raquel Arcandoño. Con la Patricia Maldonado. Poder decirle. Hola Pati. Hola Raquel. Mirándola en la cara. Sin estar como. Escondido. Escondido. Que dijiste esto. Que dijiste lo otro. Y en honor a la verdad. Cuando la vez. Que he estado con la Patricia Maldonado. En un programa. Era. Una vez que fui a publicitar. La película Nerúa. Incluso. En el matinal. Conversábamos sobre Nerúa. Con la Patricia Maldonado. O sea. Ella. No creo que Nerúa. Sea muy de. No. No lo tiene en el velador. Pero. Claro. Pero. Cumplió su rol. Y me preguntaba. Y hablábamos. De otras opiniones. Piolita. Y con la Raquel Arcandoño. Ella no ha tenido. Ni un sí. Ni un no. Una vez que estaba publicitando una teleserie. En el matinal del. Del 13. Ella. Piolita. Lo que yo dije. Comencé un poco. Que me llamó la atención. Era que. Estas dos personas. Independientemente de cada una. Lanzan sus opiniones. Que muchas veces son un poquito. O puntúa. O se salen un poco la norma. ¿Cachai? Con las cuales yo muchas veces no estoy de acuerdo. Y nadie les dice nada. ¿Me entendí? Eso es lo que yo comencé como a. A un poco revelarme. Es decir. Bueno. Si son programas. Por muy matinales que sean. Generemos un poquito de discusión. O sea. Estoy de acuerdo. Aunque sea en show. ¿Me entendí? A mí me parece. A todos. Chile parece maravilloso. Todos nos dedicamos a esto. Y sabemos. De que va el show business. Entonces. Si. Si queremos generar polémica. Entonces. ¿Cómo se genera la polémica en un programa? Tú opinas A. Tú opinas B. ¿Cachai? Entonces el programa comienza a tener. No cierto. Una especie como de. 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 De'd. De. 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 anécdota en tu vida. Pero espérate, entonces yo alegaba contra eso y un día como que me calenté y dije, sabes que en realidad yo no soy así, yo no me gusta andar haciendo, ¿cierto? Y dije, ¿qué hago? Y te acuerdo que era como fin de año, dije, puta que lata esta weá, además lo que pasó, que el cabrón, el hijo de la Raquel fue a la casa de mi ex mujer, de verdad, ese sí que es como arrebatado. Bueno, entonces de verdad, mi ex mujer me dijo, Lucho, mira, que lata esta cuestión, no hay esas cosas, que este cabrón elijo, no sé cómo se llaman. Hernancito. Venga para acá, ¿cachai? Mateo, mi hijo tiene la misma edad, me entendís que se... Y si tienen un tema ahí, claro. Me entendís que lata, que joda, que gratis. Entonces, bueno, en fin, yo me preocupé también por el Mateo, ¿cachai? Dos cabros tienen la misma edad, en fin, sabemos las cosas que pueden pasar, ¿no es cierto? No está muy sensato el mundo. No, no, no. Entonces, de repente dije, ¿sabes qué? Lo voy a dar una vuelta y llamé a la productora del programa, porque quería como... ¿De la radio? Sí, llamar, hablar con ella en vivo. Y las viejas justas, ¡an feliz! No, 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 pero ya más. Y en ese minuto, como que hablé con ellas, ¿cachai? Personalmente, y efectivamente me sorprendió lo que... Que efectivamente se lo tomaron súper bien, y como es la Patricia Aldonao, decía, como ellas, como dan así, esto habla muy bien de ti, que eres un hombre, un tipo... Eres mi mejor actor ahora. Es mi mejor actor, y no sé qué, bla, 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 bla. Por favor, que se vaya mega. Yo me comprometí a llamarla en vivo, porque dije, ya, somos personas públicas, les pido disculpas, y la verdad que fue, personalmente, déjame decirte una cosa, era una cosa que me tenía medio atravesado, porque honestamente yo no encuentro nada que ver, sobre todo ahora, y de verdad esto lo pienso, un par de actores, amigos me llamaron, me dijeron, ¿qué, te amenazaron que tuviste que pedir disculpas? No, bueno, pedí disculpas, no, fuera de broma. Yo pensaba eso, como que llegue a una orden de algo, así como... Está en la libreta negra, de la base, de la base, de la base, de la base, de la base. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que este es un país ya muy diverso, y tiene que existir diversidad de opiniones, te guste o no te guste, y si una persona opina algo y a ti te parece terriblemente flagrante, que va en contra de tu sistema de creencias, que va en contra de tus principios morales, o lo que fuera, simpatías políticas, o lo que fuera, bueno, esa persona se tendría que hacer cargo de eso, ¿cachai? Ahora, como decía la Patricia Maldonado ese día, mira, tú sabes todo el mundo, yo soy una persona derecha, propino che, opino esto, opino lo otro, pero no soy tonta, me decía, y nunca he tomado ese programa matinal para hacer proselitismo político, tiene todas las razones, en rigor nunca lo ha hecho, ¿cachai? Entonces, yo creo que tenemos que ser, insisto, te guste o no te guste, respetuosos de la diversidad absoluta que hay en este país, y tenemos que acostumbrarnos, porque este país cada vez va a ser más diverso, y no podemos andar a la cuchazo. Pero sabes que me gustó la actitud, porque es algo que ya casi no se hace, nos vamos a separar un ratito, muy breve, un último pausa de la noche nuestra y regresamos a nuestro departamento. Sí, un instante de cienso de discurso. Ya, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo ve la película o no? Oye, sí, pero yo también quiero ir. ¿Qué, si tú no gritas? ¿Lo llamo o no lo llamo? Ya, bueno, vamos, tío. Ya, vamos a ver la película, me parece perfecto. Pero, ¿cómo no deberíamos salir? No, ¿a pa qué vamos a salir, amigo querido? ¿A pa qué? Si tenemos esto, tenemos BTR. Descubre tú también sus nuevas películas, cine y series españolas, y contenido cultural para todos los gustos. Disfrútalos cuando, donde y como tú quieras, en Replay TV y en VOD, o en la nueva aplicación BTR Play. BTR, vívelo hoy. Lucho, ha sido un placer tenerte en nuestro departamento. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. De todo, en el corto tiempo. Muy bien. ¿Lo intentamos? ¿Todo bien? No, muy bien. Qué bueno, menos mal. Estuve un poco... Disperso. Un poco disperso al principio, pero en el estilo. Después nos enreglamos. Después nos enreglamos. Entonces pedimos que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.